Oiga, se está haciendo una realidad ya la transparencia y esas son buenas noticias. La iniciativa ciudadana 3 de 3 ya fue firmada e implementada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. La Contraloría General de la Ciudad de México ya cuenta con la orden de orientar a los servidores públicos locales para que presenten su declaración patrimonial y por supuesto lo hagan en tiempo y forma. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Ejecutivo Capitalino dio a conocer que gracias a esta iniciativa por primera vez un exsecretario del gobierno capitalino ha sido sancionado precisamente por incurrir en conflicto de intereses. Esta es una iniciativa de la sociedad civil que ha agrupado a más de 120 mil ciudadanos y que sigue sumando y que sigue fortaleciéndose en aras de una de las mayores exigencias que tiene la sociedad que es la lucha contra la corrupción, y digámoslo así de claro, contra el conflicto de intereses, contra el favorecimiento, contra lo que se ha tenido que descubrir a veces en conversaciones telefónicas o en filtraciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.